Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos mostrar tus seguidores en Reddit. Como sabéis, de forma predeterminada, cuando tienes una cuenta de Reddit, está oculta la opción de mostrar tus seguidores. Vamos a ver cómo se activa. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a pulsar arriba a la derecha, donde aparece el icono de nuestra foto de perfil. Seguidamente pulsamos en la última opción que aparece, en los ajustes. Y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar en nuestro nombre de usuario, que es la primera opción. Pulsamos encima y de las diferentes opciones que aparecen, simplemente tenemos que basar brevemente. Y en este bloque de aquí, la última opción es la que están buscando. Y como veis, dice mostrar el contador de tus seguidores. Y como veis, de forma predeterminada, está desactivado. Por lo tanto, para mostrarlo, tenemos que darle aquí y que se active. No hay que hacer nada más, ya que se guarda automáticamente. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo.